Como todo, salir campeón con el equipo, dar todo de mí, hacerlo mejor y creo que vamos a pelear cosas importantes. Con estas palabras, el nuevo jugador de Botafogo, Alexander Lecaros, daba inicio a la conferencia de prensa donde fue presentado de manera oficial en el conjunto brasileño. Y al ser consultado por sus características, el exreal Garcilaso respondió de la siguiente manera. Bueno, mis características son jugar por la banda derecha, al igual que por la izquierda. Bueno, mi fortaleza es el uno contra uno, tratar de asistir a los compañeros. Y también hubo un tiempo que comencé a jugar de lateral izquierdo y creo que me sirvió muchísimo para mejorar mi tipo de juego. Yo siempre miro a Neymar, a Messi, porque tienen el mismo tipo de juego y creo que eso también me motiva para seguir. Antes de ser presentado, el futbolista de 20 años conoció las instalaciones del Fogau y quedó fascinado. Ah, sorprendente. Con tan solo de verlo de afuera ya sentía esa presión, esa gana de estar dentro del campo. Muy bonito todo, primera vez que veo todo esto y me sorprendió la verdad, me quedé sin palabras. De igual manera, aseguró que su salida se dio porque hizo las cosas de manera correcta. Me siento muy contento por haber salido, mi primera experiencia. Creo que todo este año que vengo jugando hice las cosas bien y gracias a Dios me dio esta oportunidad. Por último, Lecaros dio su punto de vista respecto al nivel del fútbol peruano. No, creo que el profesor Gareca viene haciendo un buen trabajo en la selección. Creo que cambió el tipo de, la forma de jugar. Y creo que eso también se está viendo con la salida de los jugadores al extranjero. Tiene que ver mucho, así que creo que en esa forma cambió todo lo que está mejorando Perú en la Copa América, en todas las eliminatorias y todo eso.